Lágrima herida. Marta López Álamo llora de dolor al ser internado de nuevo Kiko Matamoros. Marta López Álamo tiene intensas actividades diarias, y su agenda suele estar muy cargada. La novia de Kiko Matamoros participa de numerosos eventos, y de manera permanente reafirma que es una influencer. Promociona diferentes marcas de productos y casi no hay momento en el que no esté ocupada. Marta López Álamo comparte buena parte de esos quehaceres diarios, pero recientemente tuvo una mala experiencia. Los haters casi la llevan a cerrar sus cuentas por las críticas que ha recibido sobre su físico. La rival de Anita Matamoros estuvo reunida con algunas de sus amistades, y el encuentro se prologó más de lo esperado. Según difundió esto le redujo las horas de sueño. La pareja del colaborador de Salva me indicó a través de varios vídeos que dejó en Instagram, ¿Cómo han sucedido estos hechos? Mientras se arreglaba presurosa para llegar a tiempo al sitio donde la esperaban, habló directamente a cámaras y narró todo lo que pasó. Bueno, me he quedado dormida. Marta añadió luego, en el material audiovisual que puso a disposición de todos, Me he levantado tardísimo, no he entrenado, tengo un evento ahora y no me ha dado tiempo ni a lavarme el cabello. Mientras decía esto, se aplicaba fijador para mejorar su aspecto. Bueno, tampoco está tan mal. Anoche nos hemos quedado con unos amigos hasta las mil por Madrid, finalizó su relato. Por lo visto, la quedada ha sido más extensa de lo que ella misma esperaba, pero al menos creemos que ha llegado en horario a cumplir sus obligaciones. Marta López Álamo y Kiko Matamoros, por otra parte, están mejor que nunca. Comparten tanto tiempo como les es posible y tienen intereses en común, indispensable para que el romance funcione. El más destacado es el amor de ambos por la actividad física. Aun cuando viajan, visitan algún gimnasio y entrenan. El amor de ambos por la actividad física. ¡Suscríbete al canal!